y vuelto, yo sé que tú le tienes una pregunta para Gams sí, no, pero para decir eso es verdad tu chat te ha estado acompañando durante todo el torneo así que 10 puntos, vimos también que cumpliste tu subgoal así que también felicitaciones por eso también tu chat y tu comunidad que son increíbles, se nota que son muy buenos y la pregunta para mí es ¿estuviste practicando mucho? porque ya tu chat igual tu chat al principio vino y nos comentó que eras el top 50 de México y ya entonces ¿estuviste practicando o ya venías con confianza? eh, no me, no me confío